Hasta 400 muestras de PCR diarias se podrán procesar desde el lunes 26 de abril en el Laboratorio de Biología Molecular del Hospital de Tomé, recientemente habilitado por el Instituto de Salud Pública. En un tema obviamente nacional y comunal en este caso tenemos ahí la oportunidad de poder procesar muchas más muestras acá y tener información rápida y oportuna para el trabajo que hacen tanto Salud Pública como la PESA. Durante marzo 3.851 muestras de PCR para SARS-CoV-2 provenientes de Tomé se procesaron en el Hospital Las Higueras de Talcahuano, pues ese era el procedimiento. Hoy las muestras obtenidas tanto en el Hospital de Tomé como en los SESFAM de la comuna se procesarán en Tomé, obteniendo resultados en un máximo de 12 horas. Los pacientes pueden solicitar su PCR directamente en urgencia. En urgencia llegan a la admisión, solicitan su PCR y ahí proceden a la toma de muestra. Después de eso la muestra llega a nuestro laboratorio y comienza el proceso de la toma del COVID en psique. Aproximadamente demora seis horas el proceso completo. Durante la primera semana se procesaron y validaron 471 muestras. Estas 400 muestras que se pueden llegar a procesar en este laboratorio nos va a ayudar fuertemente en la estrategia que estamos llevando a nivel nacional de testear, trazar y sobre todo aislar a las personas afectadas por el COVID-19. En un esfuerzo por aportar a la Estrategia Nacional de Testeo y Trazabilidad, el Hospital de Tomé se suma a la labor de procesamiento de muestras PCR por COVID-19, convirtiéndose en el segundo establecimiento en realizar esta prestación en la red.